Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, hola, yo a Navionce y siempre estamos celebrando tu cumpleaños Estas regatas con todo el amor y cariño de parte de tu esposo Tus hijos y tu familia Y Mariachi Primera Clase Estas regatas con todo el amor y cariño de parte de tu esposo Voy a buscar un rincóncito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Cuando caiga la noche te daré mi amor Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Y cuando caiga la noche te daré mi amor Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Y cuando caiga la noche te daré mi amor Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Y cuando caiga la noche te daré mi amor Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Y cuando caiga la noche te daré mi amor Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Un rincóncito en el cielo para escondernos tu y yo Y vamos con canciones aquí, esta canción de parte de tu esposo, para que le dé un besito, usted quiere dedicar contigo a aprender. ¡Aprender, señor! ¡Aprender el besito! ¡Aprender! ¡Aprender! Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí. Adolecer en un mundo lleno de ilusiones aprendí. Es hermoso, mi amor, que sería feliz. Hacer más flores y todas las alegrías. Y es ser dichoso, yo contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado y ver la luna en un lado. contigo perdí que tu presencia no la cambio por ninguna aprendí me prometo ser más dulce y más pregunto puedo irme añadir por este mundo las cosas nuevas ya contigo y las viví contigo y nací el día en que te conocí ¡Adiós! 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 Que se consagra el sol de esta vida, madrecita querida, despiérdese. Iré a llenar de besos y de tu goles, amor y de mis amores, y de mis alegrías. Y el ciencito que llegue el retene el año, que te va a mostrar de ver. Iré a llenar de besos y de tu goles, amor y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores. Iré a llenar de besos y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores. Iré a llenar de besos y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores. Iré a llenar de besos y de mis amores, y de mis amores, y de mis amores. Iré a llenar de besos y de mis amores, y de mis amores. Iré a llenar de besos y de mis amores. Durante elfato de besos y Beitaren ay dices, des tus amores. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete! 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 De ella no me abandona, ella es la que sufres y yo sufro Y ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, es mi suelo y si me equivoco ella es mi amor Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su pobreza Es tan tierna y mi vida ilumina, solo ya está formada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones No me acerde, no me alcanza de la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones ¡Un abrazo, hermanito! ¿Quién sacrifica unas horas de tu sueño? A la espera del poco que he mirado Tras la cortina ella espera su regreso Y así dormir y levantarse temprano Yo le pregunto si hay dinero que alcance Para pagar su madre, sus desvelos Sus lágrimas, sus ganas y desgastes Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su pobreza Es tan tierna y mi vida ilumina, solo ya está formada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Es mi madre la fuente que me inspira Si no gusto le canto mis canciones No me acerde, no me alcanza de la vida Ella es reina, dueña de mis ilusiones ¡Ahí! ¡Es la presión bonita! ¡Uy la vamos a vol mandar a bailar por este video a chicos, con los palmas! ¡Palma! 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 ¡Ay! ¡Suscríbete! ¿Facuera? El bueno, este ¿no? ¿El quieres de usted? ¿Quieres ser de usted? ¿El? ¡No! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! Yoana, 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 ese nombre que yo llevo. Vaya vamos a hacer esta batalla para todos. Vamos a ir con Yoana en un momentito para que pueda disfrutar ahí la familia con las panas. Pa, 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 pa. Un, dos, tres. ¡Marechí! Un, dos, tres. ¡Marechí! ¡Primero, Jose! ¡Marechí! ¡Marechí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Ao! 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 ¡Ay! ¡Aaah! 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 Bueno, y estamos bailarinas. Vamos a bailar. Sigo, gozo, sigo. Pa, pa, pa. Mira cómo va a ser que escucha la cintura, por favor. Eso. Venga señorita, venga vamos Venga ahí, ¿qué haces el churrasco? Venga, que señor tan calzón Ahí por favor La chica, ella va a bailar conmigo, otra chica Tú, venga ahí, chuchisín Vaya tú haces el colgante con culo Venga la señora, venga vamos Venga familia, palma, 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 palma Vamos, palma, palma Eh, o... Jajaja Vaya! Vamos, vamos, vamos oben lo que dice1 2 3 1 Bueno,ely, while, sure, sure, sure Só para moral un vie, está ahí esta noche, baby Está ahí está CLAP, 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 CLAP. CLAP. Ahora más al arpeño por favor. Baücken moviendo la cinturita de lado a lado.. Bape, moviendo la cinturita del lado a lado. Mira las mujeres atrás mirándole los ojos al Mariachi y luego le puedan agarrar lacheck. Buen abastel al instrumento muchacho. A usted le tránsito a la handra que él le agañe el micrófono muchacho. Palma, 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 palma. 1, 2, 3, ¡Marchí! Y en mis días y mi noche ya me duermo y me desperto y en mis sueños se contemplo y te digo... Y en mis días y mi noche ya me duermo y me desperto y en mis sueños se contiene un ploy y te digo... ¿Y cómo ves? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Joana! ¡Vamos a decir un aplauso con mi hija! ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar para su mariachi! ¡Vamos! ¡Vamos a escuchar para que recuerdes que sea tan especial! ¡Vamos a buscar en todas las redes sociales! ¡Vamos! 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 yo te lo hago así mi amor yo te lo hago así y la historia del amor oh sí yo te lo hago así te sigo convencida de hacerme así por ti mi corazón dolido aún se muere por ti me siguen preguntando por qué tú eres así por qué tú eres así por qué tú eres así mi amor y todas las que estén conmigo mi amor y te lo hago así mi amor sí mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor no 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 olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram. Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram.